El programa de hoy es el primer clínico que desarrollamos para entrenadores con las escuelas conveniadas, con las escuelas Valencia Club de Fútbol, Escoles Valencia Club de Fútbol. Este es un programa que llevamos desarrollando un par de años, donde tenemos diferentes escuelas, principalmente por la comunidad valenciana repartidas, algunas en Murcia y una en Castilla-La Mancha, de las cuales intentamos crear un vínculo mediante el cual podamos también nutrirlas o ayudarles en lo que sería el desarrollo de una metodología de entrenamiento, unos modelos a seguir, que podamos trabajar de una manera lo más parecida posible y a la vez también podernos nutrir de esta red de futbolistas a los que tenemos acceso a través de estas escuelas. Para nosotros las escuelas es la base de captación, de donde provienen los jugadores que van en breve o en un futuro a hacer parte de nuestra academia y conocer, darle cara a la gente que te escribe mails o con la que tienes un trato más administrativo, ponerle cara y poder tener un día de convivencia. Esta actividad se hace con una finalidad clara, que es la de seguir generando valencianismo. Es decir, que queremos que las escuelas comunidades se sientan identificadas con las que estamos haciendo, que realmente vean en nosotros que somos un apoyo en el que sustentarse, en el que apoyarse para cualquier tipo de circunstancia que puedan necesitar. Ha sido un éxito rotundo el día de hoy, porque la asistencia ha sido muy buena, la percepción de la gente ha sido muy positiva, han habido muchas preguntas, muchos debates, donde se ha intercambiado mucha información y creo que todo el mundo se ha podido nutrir del día de hoy y en responsable esto va a ir a los jugadores de un futuro valenciano. Para nosotros ha supuesto un honor el poder organizar junto con el Valencia este tipo de eventos, sobre todo que hayan contado con nosotros para poder organizarlo y ser partícipes de este tipo de iniciativas y de formaciones que al final lo que se pretende es que el beneficiario de todo esto sean los niños, al final, que sigan formándose y sigan educándose y la mejor herramienta es formar a los educadores.